Pese a las mejoras de atención a la ciudadanía a través de la página web municipal y de la ventanilla virtual, así como a través de las redes sociales, teléfonos de atención, whatsapp y la aplicación Chiclana Mejora, además del incremento de gestiones telemáticas como consecuencia de la pandemia, el personal técnico del Ayuntamiento Chiclanero ha atendido más de 50.000 consultas presenciales sólo en las dependencias municipales de la Casa Consistorial, la Delegación de Urbanismo y la Delegación de Servicios Sociales a lo largo del presente año que está a punto de finalizar. Las consultas y gestiones realizadas in situ en el edificio del Ayuntamiento han alcanzado la cifra de 30.593 desde que se iniciara el año, destacando principalmente las relaciones con la compulsa de certificados digitales o el padrón. La Delegación de Servicios Sociales ha atendido un total de 13.676 consultas durante el presente año y en la Delegación Municipal de Urbanismo se han realizado 6.333 gestiones destacando principalmente las relacionadas con licencias urbanísticas e información urbanística. La portavoz del Gobierno Municipal y delegada de Presidencia, Candela Verdier, ha asegurado que aunque siguen avanzando hacia un plan de digitalización de la Administración con la puesta en marcha de distintas acciones para facilitar el acceso a la información y para la realización de distintas gestiones municipales de forma telemática, eso no significa que el grado de atención a la ciudadanía de forma presencial sea menor, sino todo lo contrario. El equipo de Gobierno, según Verdier, tiene como objetivo la atención personalizada y cercana a la ciudadanía. No obstante, según ha afirmado, el consistorio sigue trabajando para ampliar los canales de comunicación con la ciudadanía y para que las personas puedan optar por distintas vías para realizar consultas, exponer sus reclamaciones o gestionar distintos trámites.